Se forma el parche, pongan atención, por emoción y pasión, Jorge Bermúdez el patrón. ¿A qué les ha sabido a los hinchas del conjunto azul esta victoria de los millonarios y a qué les supo al hincha de Nacional esta derrota en la cancha del estadio Atanasio Girardot, siendo superados, superados con mayúscula y en negrilla por el equipo de Alberto Gamero. Vamos a hablar de todo lo que pasó en el Atanasio Girardot, la gran victoria de Millos, el triunfazo de Millos, la derrota fea, porque es fea, de Atlético Nacional gracias a OneFootball, OneFootball, la app que es solamente para futboleros, descárguela. Es la app número uno del fútbol mundial, está en más de 40 idiomas y tiene un contenido espectacular, multimedia, videos, partidos en vivo, fotografías, audios del fútbol de Colombia y del fútbol del mundo. Yo me entero del fútbol colombiano y mundial gracias a OneFootball, OneFootball y además la app es gratuita, gratuita, descarguela gratis, vea, lo puede hacer a través del código QR que ven ahí en pantalla, escanean, descargan o a través del enlace que les dejamos en la descripción de este video. Ustedes pinchan y descargan en menos de 30 segundos o por el enlace o a través del escáner, a través del código QR, tienen la mejor app de fútbol del mundo, se lo garantizo. OneFootball, maravilla uno, OneFootball, fantasica uno, OneFootball, OneFootball, OneFootball. Bien, la gente de Millonarios me imagino yo, y opinen porque los quiero leer ahí en la caja de comentarios, debe estar contenta, debe estar feliz por esta victoria, pero Macalister Silva, Juan Pablo Vargas, Ginás, Álvaro Montero, Alberto Miguel Gamero Morillo, la gente quiere estas victorias, quiere este tipo de triunfos en las finales. Sí, es ahí donde la gente de Millonarios quiere estos triunfos así. Ahí es donde les va a saber mejor. Está bien, están felices, están contentos, creo yo, claro, ganaron bien, jugaron bien, fueron superiores a Nacional en el Atanasio Girardot, pero la gente quiere estas conquistas en las finales. Es decir, quieren la copa, quieren la copa, Gamero, quieren la copa, Ginás, Larry, quieren la copa, quieren la copa. Ustedes ya están grandecitos, tienen un proceso, están grandecitos, grandecitos, pues para ganarla, ¿no? Como para ganarla. Y el equipo, digamos que, se ha potenciado en las posiciones ofensivas con la llegada de un jugador como Cataño y de un jugador como Ruiz, evidentemente, evidentemente. Entonces, pues, ese es el mensaje, ¿no? Un mensaje claro y directo. Un mensaje puntual. Sí, estas victorias, maravillado, fantástico, bacanas, pero la gente quiere esto, es en las finales. Y la gente quiere esto, es para ganar la copa. Es para ganar los títulos. Títulos, y no solamente puntos, sino títulos. Y ustedes ya están grandes para lograrlo, porque tienen proceso. Dejen de un lado y olvídense que no traen refuerzo, que no se meten la mano al bolsillo. Dejen ese discurso ya a un lado. Olvídenlo, olvídenlo. La gente quiere la copa. Bueno, quería arrancar con eso. Para después decirles que la verdad hoy la victoria de Millonarios se fundamenta en la colectividad y el trabajo de bloque. Palabras más, palabras menos. En el trabajo de equipo. Solidaridad y ayuda mutua. Solidaridad y ayuda mutua. Eso se llama colectividad, trabajo en bloque. Y como Millonarios fue superior en este partido y es superior a Nacional por trabajo, por tiempo, por proyecto. Hoy creo que eso se notó, eso fue evidente. Y ese fue el clic que le dio la victoria a Millonarios 2-1 en la cancha de la Tanasio Girardot sobre el conjunto atlético nacional. Colectividad, bloque, trabajo en equipo, estructura, ayuda mutua e inteligencia colectiva. Ahí está. En eso tiene que trabajar, evidentemente, el conjunto atlético nacional. Mire, Millonarios, con su cultura de juego en el primer tiempo, empezó a organizar esta victoria, a organizar este cuento y superó, porque fue superior a Atlético Nacional, básicamente en dos conceptos. Dos conceptos que los aplica muy bien, que los desarrolla muy bien, que los ejecuta muy bien el conjunto de Alberto Gamero. El ataque organizado posicional, es decir, todo el mundo en campo rival, armando la jugada ofensiva, gente por fuera, gente por dentro, diferentes alturas, diferentes ejes, movilidad, desmarcación, ocupación racional de los espacios, mucho pase, 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 para ir organizando el ataque, para ir organizando a la gente, para ir llegando, para ir entrando a la zona de finalización y para ir finalizando las acciones. Ataque organizado posicional. Y el presin ultra ofensivo, como el equipo se instala en campamento enemigo, en zona enemiga, en zona rival, pues allá empieza, porque es un trabajo colectivo, ayuda mutua, inteligencia colectiva, allí empieza el trabajo de presión, la gente del equipo azul de los millonarios. Presin ultra ofensivo, presin ofensivo. Empezando con McAllister Silva y con Ruiz, que pese a la edad, trabajan y muelen, y trabajan y muelen, y trabajan y muelen, para que Millonarios rápido recupere la pelota y la recupere lejos de Montero, cerca a la portería rival y pueda sostener el ataque en campamento enemigo. Y así Millonarios hizo un gol en el primer tiempo, tuvo chances más, una de McAllister Silva, otra de Pereira, nacional de ese cuenta, pudo haber empatado con una pelota en el palo de Memín, sobre el final, pero la verdad es que Millonarios fue superior al conjunto verdolaga, alejó el partido de la portería de Montero, provocó un partido lejos de Montero, y terminó ganando bien el primer tiempo, incluso corto. Es más, diría yo, la gente que no vio el partido y simplemente revisa el resultado de 2-1, fue como parejo eso. No, 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 Millonarios fue superior de principio a fin, la verdad. Millonarios fue superior de principio a fin. Millonarios, incluso, pudo haber ganado por más goles. Yo creo que hasta Nacional la sacó barata. Me atrevería a decir que Nacional hasta la sacó barata. Un 3-1, un 4-1, pudo haber sido el resultado perfecto para el desarrollo del juego en Medellín. Y ya en la segunda mitad, el técnico Hernán Darío Herrera intentó, sacó unos, metió otros, cambió de lugar a unos a otros, metió gente joven, gente veterana, pero nunca Nacional le encontró la vuelta al partido. Lejísimos del nivel, pero lejísimos del nivel. Termina ese gol a lo último maquillando una muy mala presentación. Una presentación limitadísima, limitadísima de Atlético Nacional con los mismos problemas de siempre porque el gol, el primer gol llega porque, pues, a Nacional, mientras Millonarios ataca en bloque y ataca con mucha gente porque ese es el concepto de bloque, en Nacional, pues, el bloque es de 5 o 6 jugadores no más. Claro, hay superioridad numérica en las diferentes zonas de la pelota. Al final, los dos Ruili hacen superioridad numérica a Candelo. Y sáquela porque cuando hay superioridad numérica hay un hombre libre y Candelo la manda a guardarla en carama. Eh, perdón, Ruiz, Daniel, la manda a guardarla en carama y se puso en ventaja Millonarios. Pero, pues, esa acción se da, evidentemente, y todo eso se desencadena, pues, por la cantidad de hombres que pone Millonarios en ataque y por la escasez de elementos que tiene Nacional atrás para defender porque su bloque es desnutrido. Y así terminó el partido. Y repito, ya en el segundo tiempo, pese a los cambios, pese a las intenciones, pese a haberlo hecho, haberlo intentado por aquí, por allá, el técnico Herrera, pues, la verdad es que el equipo, el equipo embajador fue superior. Tuvo otra pelota en el palo a Callister Silva en el segundo tiempo. Un rebote que Ruiz no se esperaba, no logró acomodar bien o posicionar bien el cuerpo para mandarla a guardar. Eh, un par de llegadas más de contraataque que desperdició. Y la verdad es que terminó 2-1, pero la sacó barata Atlético Nacional. Millonarios. Creo, yo siento que ha agregado, ha sumado para el ataque, que el sumar y agregar le podría dar algunas alternativas en cuanto a la rotación, en cuanto a la dosificación, en cuanto a la estructura táctica también. También, con Ruiz, ha ganado un hombre que no solamente hace goles, está haciendo goles, que está también participando del engranaje colectivo de Millonarios. Y, pues, el objetivo es ese, ser campeón. Ya está. Y la obligación es ser campeón. Y en Nacional, muchas cosas como al revés, ¿no? Ustedes saben que Nacional fue campeón, pero dejó muchos huecos desde el punto de vista táctico. Esa es la realidad. Pasa que le alcanzó para ser campeón, pero los títulos y las victorias no pueden esconder ni maquillar algunos defectos. Hay que tener autocrítica. Punto número 1. 2, el equipo, pues, la dirigencia, aduciendo que no hay dinero, no hizo fichajes. Entonces, pues, eso evidentemente trae como consecuencia que no haya muchos cambios, porque si son los mismos, uno se pregunta, ¿habrá cambios? Como ganó Nacional el título del campeonato anterior, se gana una vez. Muy difícil ganar dos, tres y hasta cuatro veces. Créanlo, es difícil, se puede dar, se puede dar, pero en las condiciones que Nacional ganó ese título, usted lo consigue una vez, pero para repetir dos, tres veces o más, es complicado, es complicado. Se puede dar, pero créanlo, es complicado. Te lo digo por experiencia propia. Es complicado. ¿Por qué? Porque hay que organizar, hay que reorganizar, hay que ajustar y hay que hacer muchas cosas más y muchas cosas mejor. Y, pues, tenía que empezar con refuerzos, manteniendo el grueso del plantel, que no se mantuvo, ojo, porque yo no veo a Harlan por ahí, yo no veo a Valdomero, yo no veo a Gio, yo no veo a el otro que se fue, que era importante, a Aguilar, o sea, se le fue gente a Nacional. Y Nacional apenas trajo a este chico Román. Entonces, y cuando uno gana es cuando incluso muchas más cosas en cuanto al sacudón tiene que hacer. Créanlo, no quedarse en la zona de confort, no quedarse. Y el equipo, pues, sigue básicamente jugando a lo mismo, dependiendo de cuatro tipos atrás que resuelvan individualmente, dependiendo de cuatro, hoy no estaba el Ceba Gómez que en eso le tapaba un montón de huecos y le resolvió un montón de problemas al técnico Hernández Herrera, dependiendo que los de adelante se iluminen, hagan una jugada y el equipo haga un gol. No, hay que mejorar. Si se quiere progresar, si se quiere repetir título, creo yo que hay que mejorar. Creo yo. Igual el campeonato también apenas está arrancando y esto le sirve a Nacional para poner los pies sobre la tierra, no creerse el cuento, no creerse el superequipo, no creerse el vuela más que el viento y más bien ponerse a trabajar, jugadores, cuerpo técnico, para que este equipo mejore ya con lo que hay, porque los directivos, pues, aduciendo que no había billete, no hicieron refuerzos en gran cantidad. ¿Cómo ven el tema? Ustedes, ciencias de Nacional. Complicado, hay que darle tiempo al equipo para que se vaya organizando. ¿Cómo la ven? Igual el campeonato, pues, da eso, ¿no? Permite eso. Y finalmente quiero hablar sobre este tema del chico Román, un tema muy comentado, un tema muy hablado, en el último tiempo, ¿no? Y creo que hasta, uff, se han dado garra. Lo han tratado de traidor, desagradecido, de mal tipo, de mercenario, eso lee un montón de barbaridades, uno que añáñay. Pues eso es lo que uno lee y lo que algunos afirman, ¿no? Una reflexión, esta reflexión para el hincha, y va de gratis, porque este canal es para los hinchas. Y aprovecho que aquí hay audiencia de millonarios y de Nacional. Bacano. Que la gente entienda, que ustedes los hinchas entiendan, que los únicos que aman realmente a su equipo, a sus colores y a su escudo son ustedes. Entiendan eso. Son los únicos. Nadie más. Porque ustedes jamás se pondrán otra camiseta y jamás cambiarán de equipo. Téngalo por seguro. Ustedes nunca. Yo nunca he conocido un hincha que hoy sea hincha, que tenga 25 años, sea hincha de un equipo y después se cambie. No, no, no. Eso no, no, no. Nunca, 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 nunca. Entonces, ustedes son los únicos que realmente aman a su equipo, a sus colores y a su escudo. Crean poco o nada. Mejor para evitar desilusiones futuras. Nada. En aquellos jugadores técnicos que besan escudos, camisetas, que dicen ser hinchas, no lo son porque un hincha, repito, nunca cambia de equipo, que profesan amor eterno e inolvidable, como canta Rocío Durcal, a instituciones, ¿cierto? Que no celebran los goles, que dicen que por respeto al equipo, por el que pasaron, no crean nada de eso. Milonga pura y dura, narrativa instaurada desde los medios de comunicación para vender falsos amores. Entiendan eso, hinchas. Entiéndanlo, entiéndanlo. Pero también comprendan que los demás, me refiero a jugadores, técnicos, empresarios y hasta dirigentes, hacen parte de la industria, de ley de oferta y demanda, y se unen al que más valor da en términos económico-laborales. Capitalismo puro y duro. ¿Qué es lo que es el fútbol? El fútbol es eso. Capitalismo puro y duro. Entiendan eso ustedes, hinchas. Entiendan que los jugadores son trabajadores y que tienen el derecho de elegir a dónde van y por qué van. Le pregunto, yo a usted, a usted, parcero y parcero. Si a usted una empresa le ofrece mejores condiciones económico-laborales, ¿no se va? Responda. Yo lo quiero leer ahí en la caja de comentarios. Y ahí sí, como dirían popularmente, el que esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. A mí, por ejemplo, si una empresa me ofrece mejores condiciones económico-laborales, me voy. Eso sí, sin antes haber cumplido a cabalidad y con profesionalismo con las responsabilidades y obligaciones estipuladas. Y desleal no soy, no me llamen desleal. No, 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 no. Para nada. Porque no incumplo el contrato y mientras esté en una empresa me parto el cuatro letras. Literalmente. ¡El cuatro letras! ¿Cierto? Y lo dejo todo en ese lugar y por ese lugar. no me ahorro ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo, ni energía, ni capacidad intelectual para hacer mi trabajo con calidad y al más alto nivel. Porque yo sé que se van a venir y decir, ¡ay, este es más mercenario! Solo piensa en la plata. ¿Y usted no? ¿Usted no le gusta la plata? ¿No le gusta que su trabajo sea bien remunerado y sea bien recompensado? ¿No le gustaría tener mejores condiciones económico-laborales? ¡No! El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eso sí es así. Por esa razón, por trabajar, ¿cierto? Con calidad y al más alto nivel es que siempre me voy de un lugar con la satisfacción del deber cumplido. Me voy satisfecho y con la satisfacción del deber cumplido. Sin reproches. Sin reproches. Pero téngalo por seguro que si a mí me ofrecen mejores condiciones me voy porque quiero progresar como profesional y ser humano y estoy en todo mi derecho. Como usted también está en todo su derecho. Como Montero, como Baldomero Perlaza y como André Felipe Román. Entonces, esto es muy sencillo. Román y Millonarios no arreglaron. Román y Nacional sí. Ni Román, ni Nacional, ni Millonarios han hecho algo ilegal. Simplemente se le venció el contrato con Millos, no arregló, quedó libre, Nacional se puso de acuerdo con él y listo. Nada malo, nada ilegal. Así es la dinámica del negocio. Le pasa a Millos con Román, a Nacional con Baldomero Perlaza, a Tolima con Montero. Oiga, Millonarios sacó partida de esa ida de Montero. al conjunto azul de Deportes Tolima, ¿no? Le pasa al Dormund con Lewandowski cuando en 2014 el jugador no renovó con los amarillos y se fue libre al Bayern Múnich. Le pasa a todos. Le pasa a todos, le pasa a todos, le pasa a todos. a Millonarios como a Nacional con Baldomero, al Dormund con Lewandowski y a Tolima con Montero. Le faltó capacidad para convencer al jugador y a su entorno y renovarlo. Ahí está la responsabilidad, ahí está la responsabilidad de Millonarios. No le echen responsabilidades a otros ni a terceros, no, no, no. A Millonarios como a Nacional con Baldomero, al Dormund con Lewandowski y a Tolima con Montero, le faltó capacidad para convencer al jugador y a su entorno y renovarlo. Eso es así de sencillo. En esta Millos perdió y así es el negocio. Unas veces ganas y otras veces pierdes y le pasa a absolutamente todos. Y en la conciencia de cada una de las partes quedará porque Román no terminó de buena manera, es decir, jugando, compitiendo, participando y aportando su vínculo con Millonarios. Preguntas varias. Entró en rebeldía el jugador y le faltó respeto y profesionalismo. El club ante la negativa del jugador le puso zancadillas en retaliación. Fue de parte y parte. Ahí sí que cada uno se examine y se busque por dentro como dice la canción y se evalúe y saque sus propias conclusiones. Finalmente, a los hinchas de Millonarios lo pasa o pisao. El que no quiera estar en Millonarios pues chao, relájense, chao. Millos es más grande y más importante que un jugador y una persona, téngalo por seguro. Y lo que no sirve, que no estorbe, así de fácil. Y mucha gente habla, no, que es que desagradecido, que es que esto y que lo otro. A ver, eso es muy sencillo. Eso que hizo Millonarios con Román, ayudarle, darle la mano en un momento difícil, pues evidentemente le otorga a Millonarios grandeza institucional y grandeza humana también. Y con eso es que se tienen que quedar. Quédense con eso. Se les quiere de gratis un like. Si les ha gustado, tenía que escribir esto porque este es un tema muy complejo y no se puede estar ahí hablando y hablando y hablando sin ser puntual. Por eso lo escribí, por eso hice la editorial y opinen porque los quiero leer ahí en la caja de comentarios. Un abrazo y chao, chao, sí, chao, 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 parche.